Consuelo Duval, ¿qué creen que pasó? Que me la operaron de emergencia, Consuelo Duval, de la vesícula, le quitaron la vesícula. Se rió de más. Sí, pues yo creo que... Miren, vamos a ver lo que dijo Consuelo desde el hospital. Que me mandaron tantos mensajes de amor y de cariño, ya me curé. Bueno, ya me quitaron la vesícula, sí estaba llena de lodo, estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba. Pero me siento muy bien, muy... un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y chiquiona, pero gracias al doctor Leon Ilgowski, gracias al doctor Agustín Echavarría, Ech, Echavarría. Y gracias al hospital y a todos que me cuidaron y me arroparon y me mimaron. Y ya me voy para mi casa, a mi casa, a mi casa. Gracias, gracias por todo, de todo corazón. Pues qué bueno que Consuelo se encuentra. Amamos a Consuelo Duval en este programa, yo siento que yo la amo. Pero me encantó, mando saludos al doctor Memelowski. Sí, es una grande Consuelo, sin duda alguna.